Es difícil no percibir la sensibilidad humana del Proyecto Cubano de Salud aún en medio de desastres naturales como el más reciente huracán Irma que azotó buena parte del país. Están a tiempo completo ventilados y lo traemos hacia acá porque con lo del huracán no tenían fluido eléctrico y entonces se tienen que trasladar a una unidad asistencial para mantener el equipo de ventilación. La salud pública siempre se ha ocupado de que estos niños tengan todas las condiciones en la casa para que tengan que ir a las áreas de salud lo menos posible. Miguelito y otros niños que como él permanecen acoplados a sistemas de respiración artificial fueron los primeros en ser protegidos ante las amenazas del ciclón. Me sentí confiado porque soy como en el área y normal, vine para acá. Miguelito tiene una enfermedad que es una miopatía que es congénita. Que se desestabilizó en la adolescencia y bueno requirió del equipo de ventilación permanentemente, lo cual fue otorgado por el Ministerio de Salud así como la aspiradora y se crearon todas las condiciones en la casa para que pudiera retornar al hogar a la comunidad. Y estamos en la comunidad hace dos años y medio sin ningún problema, no ha sufrido ninguna enfermedad. Sin costo alguno para sus familias, rápidamente fueron trasladados al centro de salud más cercano. En ellos se garantiza el funcionamiento de los equipos que habitualmente se mantienen en su casa junto a otras bondades que le permiten la vitalidad de su sistema respiratorio. Cinco niños con diferentes padecimientos reciben la ayuda del sistema de salud en el municipio de Bayamo. Algunos en centros hospitalarios y otros en sus viviendas, todos con la seguridad de que las decenas de miles de pesos que cuesta sostener este equipamiento las asume el Estado cubano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.